Vamos a utilizar un Sharpie de tinta permanente Y vamos a entintar todos los trazos que hicimos Intentando en esta ocasión logrando líneas más limpias Intentando me di cuenta que podríamos agregar unos detalles por acá Para hacerlo más dinámico Entonces podemos agregar algunas plantas por aquí y por acá Para darle un poquitito de un estilo diferente Vamos allá Y ahora teniendo los trazos bases igual seguimos entintando Ok ya teniendo todo entintado Vamos a empezar a borrar un poco lo que es el grafito Para que cuando apliquemos la acuarela no se nos manche No se nos ensucie el grafito Ok ya teniendo la ilustración limpia Como tenemos las líneas guías de fondo Lo que voy a hacer es empezar a crear tramas, texturas Con líneas, puntos para ocultar un poco las imperfecciones Y darle un poquito de volumen y dinamismo a la ilustración Entonces voy a intentar visualizar un poco Intentar ver donde van a haber sombras Y en esos puntos vamos a colocar lo que son las tramas Y las líneas para darle la volumetría a la ilustración Entonces vamos allá Ok ya tenemos las líneas bases Y voy a empezar a aplicar acuarela En este caso voy a utilizar color naranja para el cráneo Y algunos verdes para las hojitas Entonces vamos a iniciar con el naranja Y creando un color bien acuoso Ok teniendo el color base vamos a aplicar sombras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!